Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos que hablaros de los Pokémon de Galar. ¿Por qué? Porque mañana, día 3 de junio, van a llegar a Pokémon GO, ¿vale? No van a llegar todos, pero sí unos cuantos, anuncia Doniantic, quizá tenemos alguna sorpresa y llega alguno más de sorpresa. Pero bueno, ya sabemos, estadísticas, movimientos, y hoy os lo vamos a contar todo acerca de estos Pokémon de Galar y si merecen la pena, ¿no? Si merecen la pena, tanto para Raids y Gimnasios como para PvP. ¿Qué tan buenos son estos Pokémon? Pues si quieres, lío, empezamos. Empezamos, empezamos. ¿Por cuál empezamos, Clau? Pues vamos a empezar por Stamfish, que es el único que no tiene evolución, ¿vale? Que no evoluciona. Y es el más fácil de conseguir, porque lo vamos a poder conseguir de tres formas, ¿vale? Salvaje, en Raids o de huevos de 7 kilómetros. Tenemos tres mecanismos para conseguirlo, ¿vale? Qué guapo, ¿eh? Recordar que Stamfish normal, ¿vale? El que no es de Galar, es muy bueno en PvP, ¿vale? Y difícil de conseguir. Bueno, sí, difícil de conseguir. No se lo suele ver todos los días. Está de recompensa ahí en la GoWater League. Pero bueno, ahora vamos a tener su forma Galar y la vamos a tener por... ¿Cuántos días eran? ¿Cinco? Cinco días, hasta el 8 de junio. Tenéis toda la información en el vídeo, en el último vídeo que subimos al canal, ¿vale? En el que hablamos de todo el mes de junio. Pasaros por ahí que está toda la información de qué va a pasar estos días. Está toda resumida allí, ¿vale? Cinco días para conseguir todos los Stamfish de Galar que podáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy bueno en PvP también. Es brutal. Ya sabemos, los movimientos se han filtrado, están en el código. Esto puede cambiar hasta último momento. Sí, van a cambiar. No creo que cambien, pero puede haber una mínima probabilidad de que retoquen algo. No lo creo, ¿vale? Pero seguramente los movimientos sean los que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Disparo lodo de movimiento rápido. Carga rapidísimo. De movimientos cargados tenemos terremoto, tenemos foco resplandor, tenemos agua lodosa y tenemos avalancha. Este Pokémon, los tipos volador, los tipos volador van a sufrir muchísimo con él. Los tipos acero van a sufrir muchísimo también con él. Evidentemente, él también va a sufrir con algunos Pokémon, como por ejemplo los tipos agua, que se suelen ver algún que otro. Como Asurberril. Va a sufrir un pelín, ¿vale? Pero es muy, muy bueno. Por eso, centraros en los IVs que estáis viendo ahí en pantalla si lo conseguís salvaje, porque estos son los mejores para PvP. Así es. Nivel 27, un Pokémon que seguramente va a destacar muchísimo y es ahora el momento de conseguirlo. No de usarlo, porque no está en la Liga Super actualmente, está en la Ultra, pero de conseguirlo sí que lo es, ¿vale? Así que, check. Clau, cuéntame cómo seguimos. ¿Quién más llega? ¡Qué emoción! Pues también va a llegar Darumaka, ¿vale? Darumaka de Galar, que si lo evolucionamos tendremos a un Darmanitan de Galar, que también es muy interesante. Quizás no tanto para PvP, pero sí que es muy interesante para Raid y Gimnasios, ya que aprende los mejores movimientos de tipo hielo, ¿vale? Que son Colmillo Hielo y Alud, ¿vale? Serían los mejores para hacer Raid y Gimnasios. Estáis viendo ahí las estadísticas que tiene. Tiene un ataque brutal, ¿vale? La defensa es un poquito bajita, pero la vida tampoco está nada mal. ¿Tú cómo lo ves? Uf, lo veo tremendo, ¿eh? Lo veo tremendo, chicos. Con estos movimientos no lo esperaba. Mejor Pokémon de tipo hielo del juego para Raid y Gimnasios. ¿Sí? Es verdad, es verdad que si hablamos de Pokémon oscuros, quizás Weeby lo oscuro es mejor que él, pero ¿quién se maxía en Weeby lo oscuro hoy en día? Además, este Pokémon tiene otra forma que estáis viendo también por aquí abajo nuestro, que es la forma Zen. Esa forma Zen es incluso mejor que Weeby lo oscuro, ¿vale? Darmanitan normal ya se come. Amamos, Wayne. Se come a Glacium. Se come a Weeby normal. Solo lo superaría un Weeby lo oscuro. Pero si liberan la forma Zen, ¿qué pasa, Clau? Que él lo superaría al Weeby lo oscuro también, así que quedaría el número uno de nuevo. Sí, como Pokémon de tipo hielo para Raid y Gimnasios, ¿vale? Es verdad que la forma Zen no creo que la liberan, ni Antic no las libera así como así. Seguramente lo hagan en algún evento o en algo en un futuro. Pero está súper bien este Pokémon. A por el 100, chicos. Aquí a por el 100. ¿Es bueno para PvP, chicos? Pues evidentemente por la defensa que tiene. Es un poco de cristal en PvP. Sus estadísticas quizás no son las que más resaltan en el PvP, pero los movimientos están tremendos, ¿eh? Fuerza bruta y puño hielo. Eso carga rapidísimo. Alud pega un montón. Y Sofoco, oh, lo mismo, ¿eh? Me encantan los movimientos que tiene este Pokémon, de verdad. Pero habría que probarlo en PvP, pero quizás un pelín frágil, ¿eh? Además, al ser únicamente de tipo hielo, quizás también sufre un pelín, pero está muy guapo. ¿Cómo lo conseguimos? Únicamente eclosionando huevos de 7 kilómetros, que son los que nos dan nuestros amigos, ¿vale? Es la única forma de conseguir a este Pokémon de Galar. Y continuamos, ¿por cuál? Por Sissagun, Clau. Háblame de Sissagun. Bueno, pues Sissagun si lo evolucionamos a Linum, ¿vale? Tendremos a Linum de Galar. Y también es bastante interesante hablar de Linum, aunque tenga otra evolución que ahora veremos más adelante. Vamos a centrarnos un poquito en Linum, ¿vale? Es un Pokémon de tipo normal y tipo siniestro. Únicamente lo vamos a poder conseguir también eclosionando huevos de 7 kilómetros, y fijaros los movimientos que aprende Lio. Fíjate. Alarido y lengüetazo de rápido. Alarido, ¡guau! Excavar, golpe cuerpo y lanzamugre. Madre mía. Este Pokémon para Ray Gimnasios no vale para nada, ¿vale? Pero en la liga súper puede ser interesante. ¿Por qué? Alarido genera energía muy rápido. Golpe cuerpo necesita poca energía para estar cargado y listo para usar. Entonces, esta combinación puede hacerlo interesante. Y luego excavar, quizás, nos puede valer. Lanzamugre un pelín menos, quizás, pero también para algún tipo hada por ahí. Aunque con los tipos hadas va a sufrir mucho, ¿eh? Sobre todo le van a hacer mucha pupa ese encanto. Un Pokémon guay, sobre todo si os gusta jugar las ligas de Sylp. Lo vais a tener súper en cuenta. Si no, quizás, también porque está muy bien en cuanto a movimientos, ¿vale? Continuamos y lo hacemos por su evolución, Clau. Sí, vamos con Ostagon, ¿vale? También es de tipo normal y tipo siniestro. Y fijaros los puntos de poder de combate máximos que alcanza. No alcanza tantos como podríamos pensar, ¿no? Llega a los 2.652. Podría alcanzar más. Pero bueno, no está tampoco tan mal, ¿vale? Fijaros las estadísticas. Sobre todo, la defensa y la vida que tiene es brutal. No tiene mucho ataque y esto quizás no lo hace tan válido para Raíz y Gimnasios. Pero sí que lo hace muy útil para PvP. Vamos a ver qué movimientos aprende. En cuanto a movimientos rápidos, contraataque y lengüetazo. Y de movimientos cargados, tajo cruzado, tajo umbrío, hiperrayo y lanza mugre. ¡Guau, chicos! Quizás echaba en falta en vez de lengüetazo ahí, garra umbría. Le hubiera venido creo que genial. Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Movimientos de tipo lucha, tanto rápido como cargado. Tajo cruzado carga muy rápido. Tajo umbrío es una buena opción. Lanza mugre también, hiperrayo no tanto. Bien, un Pokémon válido e interesante que tendremos que probar tanto en la Liga Super como en la Liga Ultra. Me gusta, me gusta mucho. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Destacará o no destacará? Yo le veo potencial, ¿eh? Le veo potencial a Outdoor. Es muy guay, es muy guay. Es chulísimo y en Shiny ya ni os cuento lo bonito que es, ¿vale? Ojalá puedan salir en Shiny. ¿Crees que va a pasar eso, Claude? Estaría muy bien, estaría muy bien, pero la verdad no lo creo, no lo creo. Ni Antic pondrá ya otro evento en el que salgan en Shiny, entiendo yo. Y que lo podamos conseguir de otra manera, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Yo también me inclino más por ahí. Pero soñar no cuesta nada. Podemos soñar ahí, cuidado que puede pasar esto. Estáis viendo los mejores IVs en eclosiones de huevos, que es como lo vamos a conseguir en este evento, ¿vale? Luego sabéis que podéis intercambiarlo con algún amigo y se empeora un poco. A lo mejor incluso es mejor para la Liga Super y para la Liga Ultra, que también lo podéis tener en cuenta. Pero todavía hay más Pokémon que van a llegar mañana a Pokémon GO de la región de Galar, ¿no? Sí, tenemos a Miao, Miao de Galar. También tiene su forma Lola Miao. Y ambos evolucionan en Persian. En este caso, el Miao de Galar va a evolucionar en Perserker, ¿vale? Se han cargado a Persian. Ahora tenemos una nueva forma y se llama Perserker. Está guay también este Pokémon. Es únicamente de tipo acero. Sube hasta los 2.386 puntos. No sube tanto, pero no está nada mal. Y las estadísticas están bastante equilibradas, ¿no? 195 de ataque, 162 de defensa y 172 puntos de vida. Y los movimientos que aprende no están pero para nada mal, ¿no? Garra metal y garra umbría de rápido. Cabeza de hierro, abocajarro, cara antoña y juego sucio de movimientos cargados. Súper bien los movimientos que aprende Perserker. Ya te digo, este Pokémon promete muchísimo en la Liga Super y también en la Liga Ultra. Ultra, cuidado, ¿eh? Sé que no llega a los 2.500, pero cuidado en la Liga Ultra con Perserker, ¿vale? Ay, lo aprendí a nombrar. Es muy guay que lo liberen, de verdad, porque es un Pokémon de octava generación que va a llegar a Pokémon GO. También podríamos esperar de niante y que no haga que evolucione, que simplemente podamos conseguir al Miao de Galar y ya está. Pero no va a evolucionar, así que... Y en PvP seguramente va a ser un maquinota por los movimientos que aprende, que están tremenduscos, ¿eh? Tremenduscos estos movimientos. Me gustan muchísimo. Y con esto hemos acabado los Pokémon que llegan mañana de manera oficial a Pokémon GO. Pero en el código se han encontrado datos de más Pokémon de Galar, ¿verdad? También se han encontrado datos de Farfetch'd de Galar, que también evoluciona en Sirfetch'd. Sirfetch'd. ¡Ah! Esto es tremendo, chicos. Yo no lo entiendo, ¿vale? Los mineros de datos han encontrado, como dijo Clau, que han actualizado los datos de Farfetch'd de Galar. Movimientos, Sprite, está listo para ser lanzado. Igual que estos Pokémon. Pero recordar que es regional Farfetch'd, ¿no? Es regional. Entonces, llegará solamente para una región, por ejemplo, de Mr. Mime, creo que no están los movimientos, ni está Mr. Mime, ni mucho menos. Bueno, en código están todos, ¿vale? Pero en plan, que hayan actualizado los movimientos a último momento ya listos para ser activados. No, ¿vale? Solo Farfetch'd y Sirfetch'd. Vamos a verlo. Vamos a ver a Sirfetch'd. ¿Qué tan bueno es? Pues Sirfetch'd alcanza los 2.985 puntos de poder de combate. Casi, casi los 3.000, ¿vale? Y luego tiene 248 puntos de ataque, 176 puntos de defensa y 158 puntos de vida. Tiene un brutal ataque, ¿no? Y se me ha olvidado decir que es solamente de tipo lucha, Sirfetch'd. Cuéntanos qué movimientos aprende Sirfetch'd. Vale, de movimientos rápidos tenemos Contraataque y Corte Furia, ¿vale? Y de movimientos cargados tenemos Abocajarro, Pájaro Osado, Hoja Aguda y Tajo Brío. De verdad que estos Pokémon están todos tremendos, chicos. O sea, están muy... Bueno, iba a decir que están muy orientados al PvP, que sí es verdad. Pero tenemos a Darmaritan de Galar, que es tremendo en Ray Gymnasium. Así que estos Pokémon que van a venir ahora de Galar están súper guays, de verdad. O sea... Hay que hacerse con ellos. No, de momento no veo ninguno que diga así, va, este no vale para nada. Está solo de relleno ahí. Porque están todos bastante, pero bastante bien, ¿eh? O sea, todos tienen alguna utilidad en el juego. Pueden llegar a ser útiles en alguna faceta. Así que esto me encanta, chicos. Y a partir de mañana, ¿vale? Se habla de las 8 de la mañana. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Despertaros, abrir el juego. Y a lo mejor ya tenéis sorpresito, ya está todo esto activo en el juego. Disfrutar que van a ser 5 días únicamente, ¿vale? 5 o 6, dependiendo de qué hora a qué hora, ¿no? Sí, bueno, puede ser una horita más teniendo en cuenta esto, ¿no? Hay que abrir huevos. Entonces, ¿qué deberíais hacer hoy? Os ya deberíais haber hecho. Tener la mochila vacía de huevos. ¿Lo habéis hecho ya? ¡No! Ya sabía que no, ¿vale? Pero bueno, vamos a tener solamente estos días para abrir huevos y que salgan estos Pokémon. Seguramente luego sigan saliendo, lleguen de otra manera o los liberen ya salvajes o sean algunos de Rai. Me acabo de dar cuenta que he dicho, tenemos que abrir huevos de Alola. Pero en este caso serían de Galar. ¡Ostras! ¿Son de Alola? Pero sí. Sí, ¿no? Porque recordad que estos juegos salieron para Alola, ¿no? Bueno, el caso es que esto es, chicos. Estos son los Pokémon de Galar. Estos son sus estadísticas. Estos son sus movimientos. Y son los que tenemos de momento. Puede que mañana pase algo. Porque si se acaba de actualizar Pokémon GO, bueno, acaban de liberar una actualización que parece que es muy tocha, que trae muchas cosas adentro. Así que puede que mañana nos veáis de nuevo aquí hablando de lo nuevo de la nueva actualización que trae algo revolucionario. Ojalá. La Isla de la Armadura. La Isla de la Armadura, creo que se llama. Dejarme que lo checo rápido. Sí, La Isla de la Armadura. Así que estar muy atentos porque probablemente en Pokémon GO llegue algún eventito. Y quizás liberan a más Pokémon de la región de Galar. Estaría súper interesante porque también se filtró a Slowbro. Slowbro de Galar. Sí, hoy conocimos todos a Slowbro de Galar. ¿Qué te pareció, Clau? Me gusta, me gusta. Me gusta mucho Slowbro. Sabéis que ya Slowbro que estaba disponible, nos lo regalaron a los que jugamos Espada y Escudo, así que hoy conocimos cómo va a ser Slowbro de Galar. Ya podría llegar a Pokémon GO también, a lo mejor lo que dice Clau cobra sentido que haya un eventito en estas fechas donde ya liberan a todos los que faltan, ¿no? Y si esto va a ser así, ¿por qué no liberar también a las aves legendarias que sabéis que tienen versión de Galar, ¿vale? El tipo de estas aves cambia mucho, ¿vale? Por ejemplo, Articuno es de tipo Psíquico Volador, ¿vale? No me sé el orden ahora de memoria, os lo estoy diciendo, ¿vale? Pero no sé si es primero Volador y segundo Psíquico, pero creo que es Psíquico Volador, lo estáis viendo de todas formas. Ahí, ¿vale? Luego tenemos a Moltres, que es de tipo Siniestro Volador. Y tenemos a Zapdos, que es de tipo Lucha Volador. Así que, cuidado, cuidado que cambien los tipos, no es lo que estamos acostumbrados, pero sería guay verlas en Pokémon GO. Ay, me encantaría ver a las aves de Galar y en Pokémon GO estaría, vamos, chulísimo. Es que no me lo puedo ni creer. Esperemos que sí, que sí, que llegue ese evento, que llegue ese evento para celebrar la expansión de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. De momento es todo lo que sabemos de los Pokémon de Galar, sabéis ya que hay muchos más, pero supongo que irán llegando al juego poco a poco, ¿no? Dejadnos en los comentarios qué os parece todo esto, si os gustan o no estos Pokémon de Galar y cuál es vuestro favorito, quiero saberlo. Uf, yo no sabría decir cuál es tu favorito, ¿no? Hay que ir a por todos, chicos. Mucha suerte a todos, disfrutar este evento, recordad que también está la investigación mañana. Nosotros jugaremos la hora legendaria mañana en Twitch a las 6 de la tarde, hora de España. Y luego también seguramente juguemos un poquito del evento, la investigación y nos veáis mucho en directos, ¿vale? Y seguramente resumimos algo y resumimos también a YouTube. Muchas gracias por estar aquí, esperamos que os haya molado muchísimo este video. Si ha sido así, podéis apoyarlo con un like muy grande. No olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos muy, muy pronto con más. ¡Suscríbete!